Buenos días compañeros del Centro Universitario de Upala, compañeros funcionarios, estudiantes, a los dos compañeros postulantes al Consejo Universitario que nos acompañan y a todas las personas que están conectadas por Onda UNED. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso tan importante que es la elección a miembros del Consejo Universitario. En este proceso se cambia la mitad del Consejo Universitario, entra un nuevo grupo a ofrecer sus proyectos, sus ganas de trabajar, que espero sean muchas, muchas gracias a los que están aquí. Les vamos a decir que tenemos 10 miembros del Consejo Universitario, 3 internos, 10 candidatos al Consejo Universitario, perdón, 3 compañeros de la Comunidad Nacional para aconsejar el externo son Doña Giselle Bolaños, Don Arturo Brenes y Don Marvin Calvo. Por la Vicerrectoría Académica tenemos a Don Constantino Bolaño aquí presente, Doña Giselle Arias presente, Doña Carolina Amarlin y Don Franklin Salas. Por la Vicerrectoría de Investigación están las compañeras Rosa Vindas y Nora González y por la Vicerrectoría de Planificación está el compañero Álvaro Otarola, García Otarola, perdón. Vamos a pasarle el micrófono a la compañera delegada del Centro Universitario. Muy buenos días, mi nombre es Yesenia, agradecemos la presencia de los candidatos que están acá por la visita y a los funcionarios estudiantes que se han presentado hoy a participar con nosotros y escuchar lo que ellos nos desean presentar sobre el proyecto de trabajo que piensan hacer si ganan la elección. Muchas gracias, vamos a darle el micrófono al compañero Constantino que es el primero que inicia la presentación. Bueno, buenos días compañeros, para mí realmente es un gusto venir a Upala a compartir en este momento como candidato a ocupar un puesto en el Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. Como lo explicó la compañera, somos cuatro candidatos para esa Vicerrectoría, entonces voy a contarles un poco de quién es Constantino para que se vayan formando una idea de nosotros, ¿verdad? Y en el momento de que tengan que emitir el voto, en caso de que ustedes estén en la asamblea plebiscitaria, puedan hacerlo con más elementos de juicio, que eso es lo que nosotros requerimos. Mi correo electrónico es CO Volanos, ahí está dispuesto a ustedes para que lo utilicen, con muchísimo gusto voy a responder cualquier pregunta que puedan hacer por ese medio. Yo soy administrador de empresas, soy licenciado de la Universidad de Costa Rica con especialidad en gerencia y he cursado algunos otros cursos en la Universidad de Chile, en la Universidad de Estados Unidos y en el INCAE, lo que me da pues una formación, digamos, bastante integral para, no solamente para desarrollarme como concejal, sino una parte de la obra propiamente. Como antecedente de mi carrera profesional en la UNED, yo comencé a trabajar hace 21 años en la UNED y me tocó acompañar a la gente que venía aquí a inaugurar este edificio en el 94. Yo entré en agosto y en septiembre del 94 se inauguró este pequeño centro a nivel de planta física. Comencé como director administrativo, la dirección administrativa en ese tiempo tenía cargo de todo lo que era la parte financiera y administrativa, recursos humanos, tesorería, contabilidad, contratación y suministros, y posteriormente lo separamos en dos, que era la dirección financiera y la dirección administrativa. En ese momento, ¿qué dependían las dos direcciones de la vicerectoría ejecutiva? Después de ocupar ese puesto por casi seis años, me he trasladado a la dirección de extensión, donde trabajé como coordinando dos técnicos, que fue técnico en Corridor de Bienes Raíces y técnico en Administración Postal. Desde ese año, desde que comencé en la UNED, cuando yo llegué a la UNED, sinceramente, hace 21 años, no sabía exactamente qué era nuestra universidad. Y entonces yo dije, bueno, si yo quiero conocer a la UNED, lo que tengo que hacer es acercarme a la persona más importante, y no estoy diciendo cosas que no son ciertas. Y la persona y la razón de ser de la UNED es el estudiante. Y es a partir de ese momento que empiezo yo a conocer al estudiante de la UNED. Y lo que me ha motivado realmente para estar en este proceso y para toda mi vida laboral de esos 21 años. He sido tutor universitario, he dado realmente, a raíz de una pregunta que nos hicieron ayer, que no voy a contarles, les puedo decir que de mis 21 años, 15 años he sido tutor, de los cuales he sido con otras posiciones, las he ejercido con otras posiciones, y nunca he cobrado un 5 por dar las tutorías. Hasta hace cinco años soy tutor de tiempo completo. Anterior a eso, nunca había aplicado el artículo 32. También he sido tutor a nivel de los centros, los CAI, ¿verdad? En los compañeros de estudiantes de las cárceles, en forma totalmente adhonoren, en el Buen Pastor, en el CAI de Cocorí, en Cartago, en Heredia y en la Reforma. Totalmente adhonoren. Tengo una experiencia de más de 15 videoconferencias, eso quiere decir más de cinco años de estar impartiendo las videoconferencias del curso de Administración General 1 o 2 para estos cursos, así que algunos de ustedes me han ubicado por ahí. Y he hecho lo que yo, la primera teletutoría, ahora se los voy a contar qué es, ahora está en la segunda parte, he hecho más de 16 teletutorías para los cursos de Gestión Empresarial, Gerencia y Estrategia Empresarial. Para contarles un poquito dentro de esta vida laboral, en el año 2009 fui distinguido como el segundo mejor tutor de la Universidad, de la Escuela de Ciencias de la Administración. Eso dice mucho de uno, pero yo no quería el segundo lugar, yo quería el primero, no. Sí, siempre hay que lucir para eso. Y en el año 2013 tengo el número uno, que es el tutor del año. Es un reconocimiento que es un tutor, porque a través de su labor, y no solamente de su labor, sino lo que ustedes contaron de mí, a mí me gustó mucho porque se les preguntó a 12 administradores de centros que qué opinaban de la propuesta de Constantino como tutor distinguido, y hubo 12 administradores que respondieron a las preguntas y también estudiantes de los centros universitarios, eso me complace muchísimo. Incluso el año pasado, a través de estos esfuerzos, que ahorita les voy a contar un poquitito más, la vicerectora me da un reconocimiento junto con los directores de escuela y lo denominan así, por el compromiso, dedicación y responsabilidad en el área de la docencia. Constantino es ese, ahora les voy a contar algunas ideas que tengo con respecto a poder desarrollar si llegó al Consejo Universitario y pues en ese momento ese soy yo. Así que le vamos a pasar la palabra a mi compañera Heysel. Perfecto, buenos días. Miren, me encanta estar por acá, no conocí el centro universitario. Realmente estas idas que hace el tribunal para los candidatos son muy importantes, porque sí conozco muchos de los centros universitarios, pero siempre hay algunos que se nos van quedando por fuera, por diferentes situaciones o dinámicas a nivel laboral. Pero muy feliz de estar acá, felicitar a todos los que trabajan acá, veo que hay, en todos voy descubriendo la mística de querer hacer de la UNED algo mejor cada día y entregarse más a la labor que nos toca, porque a veces el cariño se ve reflejado en el centro universitario y eso es lo que estoy sintiendo en este momento y desde que me bajé de la microbus al llegar acá. Mi nombre es Heysel Arias, actualmente soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible en la universidad. Este, como inicié en la UNED, inicié hace muchísimos años siendo estudiante como ustedes. Posteriormente tuve la oportunidad de ser tutora. Me encanta la docencia, sin embargo, también me encanta la investigación y la extensión. Entonces, cuando llegué a la UNED como funcionaria, me ofrecieron la oportunidad de trabajar también en extensión universitaria, en gestión local y haciendo investigación. Por lo tanto, trabajé el cuarto tiempo como tutora y los otros tres cuartos de tiempo, más que todo en la zona de Guanacaste, haciendo investigación y extensión con asociaciones de desarrollo integral. Asesorándolos un poquito porque tenían inquietudes de desarrollar proyectos turísticos en la zona y bueno, todo esto trae una complejidad grande y ahí fue donde estuve un poquito más de los cuatro años haciendo ese trabajo hasta que viene la oportunidad de ocupar la cátedra que actualmente tengo y pues tomo la decisión de participar y gané el concurso y estoy ya hace algunos años con la cátedra. También he tenido la oportunidad de asumir el programa. Bueno, estos puestos, estos ropajes que he tenido que vestir a nivel de la universidad son parte de lo que me ha impulsado a proponerme como candidata concejal interna también por la vicerrectoría académica. Aquí el asunto es que solo puede quedar uno, ¿verdad? Y somos cuatro. Entonces, ustedes se elegirán. Porque yo he sentido muchas cosas desde que fui estudiante. Viví muchas cosas. Y después como tutora, también voy a utilizar una palabra, también PENE. También tiene la universidad cosas bellísimas de oportunidades y aspectos muy positivos que vamos a tal vez tocar ahorita, tanto para funcionarios como para los estudiantes. Pero bueno, todas estas situaciones particulares que he vivido en estos puestos me impulsaron a querer decir, bueno, creo que llegó el momento de proponerme para. Llegó el momento en que me siento con todo el conocimiento suficiente y el deseo de trabajar y me voy a proponer como candidata concejal interna por la vicerrectoría académica. Y aquí estoy. En cuanto a mi preparación académica, obviamente turistóloga, ¿verdad? Como nos dicen ahí, hay gente que le suena rara la palabra, pero así nos llamamos. Somos turistólogos con un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. He publicado varios libros en el campo del turismo sostenible. Actualmente está uno en edición que se llama Ser humano y sostenibilidad. Ojalá que tengan la oportunidad de leerlo. Yo estoy muy realizada con esta última producción. Pero bueno, es importante que este entra para la licenciatura que abrimos en el tercer cuatrimestre de este año. Entonces, en el primer curso de turismo sostenible, entra este texto que ya escribí. He trabajado mucho para comisiones por parte de la Universidad de Conare como representante de la Comisión Nacional de Educación Turística. Y ahorita como representante, junto con un compañero de la Universidad de Costa Rica y otro de la Universidad Nacional, representamos a Conare y al país ante la Unión Europea. Estas comisiones son muy importantes para el país y para la universidad. El poder estar en puestos o en lugares que nos permitan tomar decisiones o por lo menos hablar para cambiar el rumbo de cosas que vemos que no están muy bien, creo que hay que aprovecharlas. Lo mismo digo a nivel de consejo. Llegar al consejo para mí también es una oportunidad de poner mi granito de arena y mi conocimiento para transformar o fortalecer cosas que tenemos a nivel de la institución. También, bueno, un poquito que he tenido la oportunidad de ser conferencista a nivel internacional, también representando a la universidad y a Conare mismo. Y anteriormente, pero ya se hace muy largo el cuento, después se los cuento, en otros puestos con instituciones estatales y privadas, que también he trabajado en el sector privado, cuando inicié en turismo y era mochilera, ¿verdad? Pero ya eso pasó hace muchos años. Entonces, toda esa experiencia acumulada le ayuda a uno a sentirse en una necesidad primero de dar respuesta al país, de dar respuesta a la institución que queremos, a la institución por la que pertenecemos. Y por eso estoy aquí hoy, pidiéndoles el voto. Voy a trasladar ahorita el micrófono a mi compañero para que siga con la otra parte y ahorita seguimos hablando. Gracias. En esta parte, bueno, vamos a aclarar un punto. En el Consejo Universitario somos nueve, bueno, perdón, lo componen nueve personas. Es un órgano colegiado. Entonces, las ideas que yo pueda exponer hoy acá, si bien no es un ideario, no son ni exhaustivas ni mucho menos, van a ser construidas también con la participación de ustedes, con la cercanía que yo como concejal les ofrezco tener si llego a ese puesto. Entonces, son algunas ideas mías que les propongo a ustedes, pero de llevarlas a cabo tendría que conseguir, desde luego, ese consenso a nivel del Consejo Universitario. Con esta presentación, yo voy a promover el uso intensivo de los cursos por medio de la tecnología, específicamente en plataformas Moodle, que nos permiten acercarnos más a nuestro estudiante. Yo parto de la permisa de que el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Me voy a permitir decir esto muy despacio para que sentamos que podemos trabajar por cosas diferentes. La misión de la UNED, en su redacción, dice que los estudiantes de las zonas rurales son los más importantes, pero a veces siento yo que las políticas institucionales son perversas con respecto a la misión, porque pocas veces venimos, digamos, dentro del contexto de lo que es el proceso educativo, digamos, los tutores presenciales a UPALA, muy pocas veces venimos. Entonces, ustedes se pueden sentir un poco excluidos, ustedes dicen, bueno, si somos los que deberíamos tener, pues no vienen. ¿Y por qué no venimos? Porque no tenemos 10 o más estudiantes que estén matriculados en un solo curso y por consiguiente no venimos, ¿verdad? Este elemento, lo vamos a ver, bueno, ahorita lo voy a enseñar, este elemento lo vamos a ver con acciones que yo he emprendido hace tres años, como son las teletutorías y las plataformas por medio de grabaciones mías de mis tutorías en, tengo el ejemplo del centro universitario de UAPILES, donde en este momento no hay tutor de administración, ¿verdad? En este, o si están viniendo. ¿Ok? Entonces, los centros universitarios que no tienen tutor presencial en Administración General 1, yo los estoy atendiendo directamente. ¿Por qué? Porque hay que pensar al revés, digo yo. ¿Qué es pensar al revés? Pensar al revés es que las plataformas deben de estar, en primer lugar, el estudiante de la zona rural, que no va a tener el contacto con el tutor. Esa es la idea con respecto al uso de la tecnología. Las videoconferencias las voy a promover en el tanto y el cuanto sean interactivas. Si no son interactivas, no, me parece que pierde la fuerza del elemento. El ejemplo que les decía, por ejemplo, en el curso de Administración General, está colgado para los estudiantes de Moodle, que no tienen tutoría presencial, no es entonces el caso de acá, en Moodle, cada tutoría con una videoconferencia, perdón, con una grabación de las diferentes tutorías, además de una presentación en PowerPoint de cada uno de los capítulos del libro y hay un foro de dudas. Yo siento que este tipo de cosas, el estudiante que está afuera tiene que sentirse que hay toda una estructura organizativa que le está respondiendo a sus requerimientos. Y aunque ustedes no lo crean, esta idea me está costando llevarla a cabo desde mi puesto, porque yo soy un tutor. Entonces yo creo que voy a, o sea, cuando digo promover políticas que utilicen la tecnología, esto es el ejemplo. Voy a promover también instrumentos de evaluación de los tutores. He oído muchos comentarios por los cuales los tutores deberíamos de mejorar nuestro trabajo. La capacitación de los tutores también, para que los estudiantes no me digan que no les responden en las preguntas, que no les responden en las plataformas, etc. Vamos a promover una capacitación para esos compañeros. En el área de la descentralización, para tocar un poco lo que son los centros universitarios, yo fui administrador del centro universitario de Heredia. Es más o menos cuatro veces la matrícula de este centro, ¿verdad? Aproximadamente somos, acá son cerca de 300 estudiantes, ¿verdad? Es como 1.200, 1.600. Y la palabra descentralización se ha convertido en una parte del discurso. Pero cuando vemos que al menos, que nosotros podemos hacer nada más un presupuesto, programa 4, actividad 04, actividad 22, ¿verdad? Y lo único que podemos presupuestar es la chapia del centro, y ponemos 100 mil colones, y cada chapia nos cuesta 30 mil colones, entonces se dan cuenta que esa traducción en términos monetarios de los objetivos del centro no están plasmados en un presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un centro que interactúa con la comunidad? Por ejemplo, en la parte de extensión, porque la extensión tiene que nacer de los centros, y nosotros apoyarlo. ¿Por qué? Porque los que están en los centros universitarios son para mí los que conocemos las necesidades de nuestro entorno. Acá no tenemos CONED, es una estructura muy fuerte, a nivel nacional, en algunos centros tenemos el Colegio Nacional de Educación a Distancia, para mí es una actividad que la UNED no debe despreciar, porque estamos llevando a estudiantes que se nos han quedado rezagados con el bachillerato, a obtener el mismo. Y eso hace entonces, desde mi óptica, una fortaleza estratégica, que es que esos estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia puedan accesar a la UNED, porque realmente están llevando, entre comillas, un proceso el cual les permite identificarse con esto. Nada más para terminar, acá tengo hay muy buena internet acá, entonces estoy trabajando con esto. Este es el curso que yo estoy llevando, que vamos a dar ahora, no sé si vos lo vas a llevar, por cierto, el curso de gestión empresarial, o gerencia 1, no sé si alguno de los dos. Buenísimo el curso que llevaste con estrategia. Y entonces vean el ejemplo nada más, el estudiante que va a llevar este curso de gestión empresarial va a tener acceso a una plataforma donde vamos a, bueno, las cosas de bienvenida, sus proyectos, vamos a eliminar los papeles, vamos a recibir todos los materiales por la plataforma. Yo voy a, bueno, revisaríamos absolutamente todo por la plataforma, igualmente se le retroalimenta y se le da por la misma página. Los casos son hechos por mi persona y se dan recursos de apoyo, por ejemplo, como lo que son justamente videos donde se explica la metodología de casos. Este video tiene más de 13 mil visitas desde el año 2012, 2011 hasta acá. Eso quiere decir que que es visitado, vamos a ver, esperemos que sea bueno. Y entonces acá podemos tener en este ejemplo la primera tutoría, le damos además del libro en PDF los capítulos del texto. Entonces podemos podemos leer nuestro libro con cualquier dispositivo inteligente desde cualquier parte del país, perdón, del mundo. Entonces, lo que yo propongo es que este tipo de cosas donde están mediados con lo que es educación a distancia, podamos tenerlos en esta forma. Entonces usted viene de San José con su teléfono celular inteligente en lugar de, perdón, entonces combina ver algunas cosas de la trivialidad con estudiar un poco. Aquí lo tenemos. Eso se puede hacer. Y usted me dice, ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo generalizan? Eso es lo que yo pido. Pero sepan que desde el consejo universitario uno tendría un poquito más de fuerza para solicitarlo. Como les decía, es un ideario, todo está enfocado hacia los estudiantes y un poco a la parte de los centros universitarios con toda sinceridad. Y pues estaría en la mejor disposición de responder a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o cualquier comentario para entonces cederle la palabra a mi compañera Heysel. Gracias. Perdón. Gracias. Bueno, ahora me voy a quedar sentada porque yo no traje presentación. Entonces, tengo aquí mis hojitas desde acá. Bueno, antes de iniciar con mi pensamiento como candidata al consejo, hay dos cosas que creo importante mencionar dentro de la propuesta. No sé, si han tenido oportunidad de leerla, está en internet el plan de trabajo que yo propuse. Hay una parte donde digo que prometo no reelegirme. Quiero que quede muy claro porque yo no me pienso reelegir. Yo considero que cualquier concejal en el plazo de cinco años nosotros estaría quien quede del 2015 al 2020. Pues es suficiente periodo para tratar de sacar adelante las propuestas. No pienso calentar un asiento por muchos años. Creo en que a nivel interno de la universidad tenemos mucha gente muy buena que puede estar renovando el consejo universitario. Yo diría que oxigenando también. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál dinámica utilizaría Geisel Arias de llegar a ser concejal a nivel comunicativo con los diferentes centros universitarios e instancias de la universidad? Bueno, lo he dicho desde el principio. No sé de todo. Tengo mis conocimientos, pero no puedo saber de todo con respecto a lo que es la universidad en general y las funciones y aspectos que realizan día a día en centros universitarios y en otras disciplinas de las otras escuelas también. Conozco muy bien los procesos a nivel de escuela como estudiante, tutor, encargada de cátedra y programa, ¿verdad? Pero ese vacío que pueda tener en algunas temáticas la idea es pedirles a ustedes que por favor me mantengan la puerta abierta para yo poder venir y decir disculpen, está llegando al seno del consejo tal temática, les atañe o los va a ver involucrados a ustedes, se van a ver afectados o beneficiados. ¿Me podrían aclarar bien de qué se trata para yo poder emitir un criterio con sinceridad un criterio verídico en el consejo y dar una votación con la que me sienta gusto? Ahí es donde necesito el apoyo de todas las personas. Ahí es donde pienso bajar y tocar la puerta. No voy a dar ningún voto ni voy a tomar ninguna decisión si no conozco bien de qué se trata, lo que tenemos que resolver. Y si los compañeros no lo conocen y yo llegué a conocerlo de parte de ustedes, pues me daré a la labor de comentarles a todos los otros compañeros del consejo cuál es la verdadera razón de aquella política o aquel cambio que se quiera presentar ante el consejo universitario previo a tomar la decisión y dar mi voto. Trabajaré por una universidad transmisora y promotora del conocimiento. Me interesan los sectores de población en todo tipo. Recordemos que la universidad transmite conocimiento y fue creada para llegar a todas las regiones del país indistintamente de aspectos geográficos, grupos sociales, género, etcétera, etcétera. Entonces, el transmitir conocimiento es la razón de ser de la universidad. Como eje primordial, estudiantes. Pero para eso se creó la universidad. Y así está en la ley 6044, que la ley de promulgación de la universidad estatal a distancia. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. No olvidarnos que esa es la razón de ser, de llegar a todos los lugares, a todos los rincones donde haya personas con sed de conocimiento y con deseos de superación. Porque eso es aplaudible. No nos quedemos donde estamos. Siempre luchemos por seguir adelante. Conocedora de la importancia de ampliar y reconocer el saber humano, contribuyendo de esta forma al desarrollo a una sociedad progresista y democratizadora. Y resalto la palabra democratizadora porque volvemos al punto de que estamos para todos indistintamente de aspectos sociales, económicos, etcétera. Transmitamos conocimiento al que lo desea, al que lo quiere, al que lo necesita y nos toca la puerta. Pero democraticemos esto. No podemos ser selectivos ni mucho menos. Igual quiero llamar la atención a este proceso cuando hablo de democratización es enorme, ¿verdad? Es una palabra que abarca casi que la vida misma en cuanto a las acciones que nosotros tengamos. Este proceso es democratizador. El que nosotros estemos aquí hoy sentados es democratizador. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad a toda la zona de Upala que tuviera el deseo de escuchar a los candidatos, de venir y escucharnos. Si no tuvieron la oportunidad, pues igual ya con el compañero de Onda Unet va a quedar colgado en internet. Pero es de que todos ustedes participen, de que todos los estudiantes, los funcionarios formen parte y que puedan emitir su voto. Eso es democratizar. No decir usted no puede, usted sí. Si somos parte de la universidad, pues emitirlo, ¿verdad? Me encanta la socialización entre la comunidad. clarísimo está el aspecto de que los centros universitarios no están aislados, están en un entorno en el cual estamos dando respuesta. La universidad está para sacar también adelante las comunidades donde están inmersas. ¿Cómo? A través de fortalecer a nuestros estudiantes, llegarlos a ser profesionales para que ejerzan su profesión, ojalá con fuentes de empleo en las comunidades donde están. para hacer investigación en aquellas ausencias o carencias que tenga esta comunidad y la extensión para apoyar iniciativas que ya estén en camino de fortalecerse y consolidarse. Trabajaré por una universidad que valora lo humano y lo humanitario. Como dijo Leonardo Boff, no sé si lo conocen, no existimos, coexistimos, convivimos y comulgamos con las necesidades más inmediatas. Cuando perdemos la parte de la humanidad, mejor ni estemos aquí. Es un ingrediente importante dentro de la propuesta yo estoy planteando una educación humanista que implica que tenemos que valorar primero todos los aspectos humanos antes de tomar cualquier decisión a lo interno de la universidad. Obviamente integrando la docencia, la investigación, la extensión y la gestión, vista la gestión como la que estamos haciendo aquí a nivel de centros universitarios y a nivel de San José con las diferentes instancias como tesorería, contabilidad, etcétera. En cuanto al aspecto vigoroso de lo que puede hacer la cultura y la calidad en la excelencia de la educación, quiero decirles que yo voto por los cursos bimodales. me he dado cuenta que a lo largo y ancho del país no todos tenemos las mismas circunstancias ni las mismas facilidades. Entonces, de hecho en mi cátedra todos mis cursos son bimodales porque yo no puedo hacer solo cursos en línea porque hay estudiantes que no tienen las facilidades. Entonces, por favor, démosles el curso en línea para los que lo puedan llevar pero a la vez tenemos que tener el curso en forma tradicional de la universidad a distancia para que todos aquí estamos democratizando, aquí no estamos excluyendo. Todos lo van a llevar en la forma en que también se sientan más confortables, todos aprendemos de diferente forma. Entonces, eso es algo bien importante. Los procesos de autoevaluación en las carreras que nos dan la calidad, ¿verdad? Ahorita la carrera nuestra está en proceso de autoevaluación y al otro mes vienen los pares académicos. ¿Qué son pares académicos? ¿Sabemos que son pares académicos? Sí. No. Ok. Pares académicos son personas profesionales, generalmente con títulos doctorales, que son conseguidos por el SINAES, el Sistema Nacional de Educación Superior, para que vengan a revisar las carreras que desean acreditarse ante este órgano. Generalmente vienen de diferentes países, son tres, en el caso de turismo vienen cuatro, tres extranjeros y un nacional, siempre hay un par nacional, porque conocen más nuestras realidades. Pero estas personas son las que posterior a que ya las carreras han enviado todo un informe, el de turismo lleva más de 600 páginas, tenemos tres años de estarnos preparando para esta visita, entonces ellos leen el informe y vienen a corroborar que todo lo que se puso en blanco y negro es cierto, inclusive a los académicos que estamos ahí sentados nos revisan el currículum a ver si podemos estar en el puesto que estamos, ¿verdad? Eso es calidad para ustedes estudiantes, eso es que ustedes estén seguros de que los profesores que tienen, que los tutores que tienen responden realmente en cuanto a currículum académico y experiencia. Mencionar algunas cosas muy breves porque si no se me hace muy largo el asunto acá, me interesa mucho el mantener la autonomía universitaria y el debate libre de ideas. No podemos a nivel de universidad estarnos calladitos, ¿verdad? Tenemos que poder con un pensamiento crítico y creativo, eso sí, ¿verdad? El asunto de la regionalización universitaria es importante, es de fortalecerse, es una de las razones de ser también de la universidad, por eso estamos en todas las regiones. Actualmente lo que están haciendo es un proceso de desconcentración, varias personas consideran pertinente que sea más bien de descentralización en donde ya vendríamos a fortalecer con presupuestos y otros. Veremos a ver qué pasa, tiene que definirse a nivel de consejo universitario, instarlos porque ustedes también pueden plantear propuestas ante el consejo universitario, ustedes nos llaman, nosotros podemos bajar y ver y hasta construir en conjunto y llevarlas al consejo para ver cómo de alguna forma cosas que desconocemos o que son realmente de urgencia en las diferentes regiones podamos a nivel de consejo apoyarlos y fortalecer la institución cada día más con este tipo de actividades. Voy a dejarlos aquí para tener la oportunidad de escucharlos a todos y que compartamos un ratito en una sinergia más participativa. Muchas gracias. Bueno, ahora entramos al periodo de consultas, de opiniones, de sugerencias. Es un espacio muy sustancioso y rico porque ellos se van a llevar sus inquietudes, sus aportes y si pueden evacuar alguna de las consultas con mucho gusto lo harán. Vamos a trabajar a micrófono abierto. Entonces, la persona que tenga la inquietud, por favor, levanta la mano para pasarle el micrófono. Buenos días. Mi nombre es José Luis Hernández, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas con énfasis en Contaduría y por ahorita soy representante estudiantil ante el Consejo de Escuela. Mi pregunta, no sé si se puede hacer a los dos al mismo tiempo, es que me gustaría conocer la posición de ustedes, si la desean expresar, por supuesto, sobre la problemática que está actual con respecto a la presidenta de la Federación de Estudiantes y su no participación en el Consejo Universitario, o sea, de la que fue excluida desde el año pasado. Entonces, me gustaría conocer eso, primero que todo. Hacemos todas primeras en los contestarios. Ok, bueno, una segunda. Este, con don Constantino, me gustaría saber si la posición de él de los libros digitales es sustituir los libros físicos o hacer compañía más bien de los físicos con los digitales que es de hecho lo que a mí me suena más porque es más fácil para mí trabajar como estudiante con un libro físico y a la hora de viajar a tutorías viajar con un libro virtual. Es muchísimo más fácil que andar jalando un salveque ahí como de cinco kilos para poder ir a tutorías. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lizeth Sandoval Fernández, estudiante de Ingeniería Agronómica, representante estudiantil de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Mi pregunta más que todo es cómo piensan tomar en cuenta a las personas con ciertas discapacidades, ya sea de déficit atencional o porque por el momento yo he visto que en la UNED lo único que les da a la mayoría de estudiantes son más horas para hacer el examen. Igual hay muchos estudiantes que siguen repitiendo la misma materia constantemente y esa sería mi pregunta que cómo piensan poder llegar porque se supone que la UNED es una institución que es para todos los estudiantes, para toda persona, ya sea no importa donde esté pero también hay que tomar en cuenta sus discapacidades a la hora de estudio porque no todos tenemos la dicha de poder entender algo de una vez con sólo una explicación. Hay muchos compañeros que les cuesta y que hay que explicarles muchas veces las cosas y hay muchos tutores que no tienen esa habilidad o esa dicha de poder explicarles de poder ir directamente donde el estudiante porque son estudiantes que ocupan directamente la ayuda. No es que van a clases y el tutor les explica y ellos entendieron. No. Es que hay que agarrarlos a ellos solamente a ellos y explicarles directamente. Después mi siguiente pregunta es relacionado con las becas en relación que hay muchos estudiantes que no pueden tener becas pues hay muchos otros medios para poder obtenerla. Está bien. o hay muchos que podemos pagar las materias y poder pagar pero no tenemos dinero para ir a las giras pero por no tener beca no podemos llegar a lo que es obtener el fondo solidario para poder ir por ejemplo a una gira o a una tutoría. Luego mi siguiente pregunta es que a nivel de educación por medio de internet cómo piensan llegarle al resto de estudiantes que no tienen el acceso a llegar a tener internet porque aquí hay muchos muchos lugares que no tienen señal de ningún tipo de tecnología además de que hay muchos que ocupan mucha ayuda a nivel de tecnología para aprender a usar una computadora o una tablet después también si hay muchos que tenemos problemas de vista por ejemplo yo entonces al menos para mí es muy difícil leer un libro digital y eso me va afectando más la vista cada día porque la retina por más antiojo que uno use siempre la retina se va quemando por la tecnología entonces la idea suya es muy buena porque hay muchos estudiantes que podrían llegar a los libros pero a la vez apoyaría más la manera bimodal para poder tener los dos digamos el libro para la comunidad a la hora de leer buenos días compañeros les agradezco mucho por haber ustedes sacado el tiempo para venir a visitarnos somos un centro muy pequeñito incluso ayer averiguando en san carlos cuántos habían llegado allá para para ver cuántas personas esperaban me habían dicho que cinco esperaba cinco y solo vinieron dos no sé por qué si no es porque somos poquita gente o qué nos dejaron por fuera verdad los otros candidatos por eso les agradezco muchísimo que ustedes hayan sacado de su tiempo y todo lo que ustedes tienen que aportar para venir a esta gira para que vinieran y nos expusieran sus planes lástima verdad que de ustedes solo uno de los dos puedan ser electos porque los dos son excelentes en cuanto a lo que serían las consultas me parece muy muy bueno el hecho de que sí consulten a nosotros a la hora de que vaya a haber cambios o decisiones que se tengan que tomar en lo que se refiere a lo propuesto por don Constantino siempre he opinado que todas estas materias que se dan vía web o por internet sean de tipo bimodal porque no todos los estudiantes tienen como dijo la estudiante ni la posibilidad física ni la posibilidad ni económica ni de equipo ni de línea ni de red verdad para decir que eso es uniforme con todos entonces me parece excelente pero sí también que se piense en los que sí y en los que no pueden para que todos tengan la misma posibilidad de salir adelante porque aquí tenemos muchos estudiantes son muy inteligentes muy buenos y todo pero además de que si yo les propondría que si en un momento están ya en el cargo que piensen que si se da un método de estudio a distancia en ese método de estudio a distancia metan bastante de lo que es el uso de las TIC de los sistemas que ahora la UNED les está dando o por donde se está dirigiendo la UNED para los estudiantes que les enseñen en ese básico cómo usar lo que es que ahora digamos el Moodle si el muchacho no vino a la videoconferencia ya no supo cómo llevar los cursos verdad entonces que ese Moodle sea parte tal vez del método de estudio de distancia ¿por qué? porque todos lo van a tener que usar entonces sí sería una buena idea que lo tomen en cuenta porque eso es básico ya para todo el estudiante que entra a la universidad entren o no a llevar las materias en web sí les quiero decir que de nuestra parte cuentan con el apoyo en el momento en que ustedes estén el que sea electo les deseo la mayor de la suerte a ambos tienen todo el apoyo de parte del centro universitario de UPAL y les agradecemos muchísimo que nos hayan tomado en cuenta que hayan venido con nosotros bueno mi nombre es Yesenia verdad una de las situaciones que se presentan con las plataformas y está muy bueno que lo implementen porque ayuda mucho pero la situación que se da muchas veces es en relación con el internet que tenemos acá y la zona rural es un problema fatal que llega el estudiante está haciendo la tarea y vienen aquí están haciendo la tarea la están tratando de hacer en Moodle y cuando llegan ya casi termino ya casi termino se les cae el internet y ya no tienen chance ya no tenía chance de volver a modificarlo y entonces el estudiante dice perdí los puntos y esa situación a uno como funcionario pues le afecta porque uno sabe que ellos están tratando de hacer su mejor esfuerzo por obtener los puntos son puntos que al final uno o dos puntos o se quedan entonces en este caso ¿cómo podemos hacer para que si se utilizan plataformas porque hay cursos que utilizan solo plataformas que sea flexible o que permita al estudiante de alguna manera vea no pude hacer esto profesor o deme chance y también lo que pasa es que a veces el estudiante subió la información porque ya han venido casos acá sube la información y ya se confían cierran se van cuando ven la información al profesor no le llegó y dice pero yo lo subí y uno dice ¿y ahora qué? son 25% de puntos que perdí y no sé cómo hacer porque el tutor me dice que las fechas eran de tal a tal se cierran en ese parámetro de fechas y el estudiante de la zona rural se ve afectado consideramos que digamos las zonas de allá metropolitana pues pueden tener mejor línea pero aquí nosotros no y tienen que tratar de concientizarse de que la zona rural tiene diferente modo de trato o de alguna forma de verlo diferente no que se alcahuetea al estudiante o se le trate de dar más tiempo no pero ver casos y que el profesor se toque el corazón como dice ponga la mano al corazón y piense que sí que el estudiante está diciendo la razón porque a veces hasta uno les trata de ayudar y apoyar y decirle vea profesor por favor o manda con el encargado porque al final uno entiende que aquí uno lo ve como cuando pasa ¿verdad? más que todo eso bueno muchas gracias vamos a pasar el micrófono a los compañeros para que decuen sus inquietudes José Luis y compañeros es que me permití poner en este momento en la en la pizarra acá en la presentación el artículo 25 del estatuto orgánico que es el que rige para las personas que ocupan el puesto en consejo universitario en ninguna de esas funciones José perdón José Luis y ustedes está el poder intervenir en el caso de la representación estudiantil tal y como se presenta ahora sí le puedo decir que para mí es muy preocupante que no exista la representación estudiantil pero en el caso en particular no me puedo referir porque esa condición está tipificada en el artículo 25 que es lo que un miembro de la asamblea del consejo universitario puede realizar así que esa sería la parte de mi respuesta con respecto a eso sí también me gusta también poder decirles que dentro de esas funciones que establece el estatuto orgánico la parte K establece que nosotros como miembro del consejo universitario tenemos que mantener una comunicación directa y frecuente con las distintas unidades que integran a la universidad esto quiere decir que también no solamente porque a uno le compete como función estar cerca de ustedes sino que también les prometo que esta no va a ser la única vez que voy a venir en caso de que quede en el consejo universitario sustituir los libros no José vean y para usted en este momento un Kindle de Amazon vale 70 dólares y tiene unas facilidades increíblemente preciosas para las personas que tiene alguna discapacidad en la parte visual no podemos excluir al estudiante jamás por el uso de la tecnología y dejarlo perdido eso no lo vamos a hacer la idea desde luego es inclusiva no da exclusión pero ¿dónde tenemos que caminar? veamos ahora la UNED tiene en Talamanca en un parque una señal para internet los medios claro uno piensa en una laptop uno dice 350 mil colones o una tableta como las que usualmente vemos pero nosotros como universidad podemos y el rector ya había caminado sobre esa vía en tener tabletas extremadamente cómodas y como le digo a usted una serie de facilidades con respecto a la discapacidad yo produje con el asesoramiento de una persona no vidente un MP3 para estudiantes de administración si podemos hacer cosas diferentes eso es el curso de administración lo hice yo con un MP3 para estudiantes no videntes con respecto a las adecuaciones usted como representante de la escuela de ciencias exactas y naturales debe sentirse muy orgullosa porque si hay una escuela que hace readecuaciones curriculares para estudiantes que se nos están quedando desagados tipo matemática o física es la escuela de ciencias de las perdón de exactas y naturales ese tipo de cosas si me permite decir lo siguiente son las políticas que yo siento que a veces se hacen en forma no perdón acciones que no son políticas y que nosotros como una vez las deberíamos de generalizar porque esas buenas prácticas de la escuela de ciencias de exactas y naturales yo las he visto cuando pensamos en el estudiante de matemática y le damos ahora un apoyo muy muy bonito a nivel de la plataforma presencialmente viene la gente que da física entonces ustedes más bien como representante de su estilo siempre se me orgullosa de que las buenas prácticas de esa escuela hay que instituirlas como política desde mi óptica como política a nivel de nuestra UNED así que yo le agradezco muchísimo su pregunta porque si 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 es una población que tenemos que tener mucho cuidado yo he dado tutorías a una persona sordomuda y es increíble como le traducen hasta los sistemas malos que echan a la administración pero si es una población que tenemos que atender por ejemplo los videos nuestros no están traducidos en lesco entonces la persona con discapacidad auditiva se nos queda un poquito perdido yo propongo desde luego y luego he tratado pero pues un poquito pero si su pregunta es totalmente pertinente y sepa que me la voy a tener aquí apuntadita con respecto a lo de las becas bueno vamos de nuevo esas son las funciones del consejo universitario si puede uno dictar alguna política con respecto a eso con respecto a las becas le toca a la a la a la a la dirección de los estudios estudiantiles pero que propongo yo con respecto a lo de las becas quienes son becados algunos de ustedes son becados ok ustedes vienen al centro universitario para cumplir con cierta cantidad de horas a veces verdad la mayoría de estudiantes que propongo yo que los estudiantes becados sean asistentes de los profesores de los cursos para que quiero yo que José Luis venga aquí a estar haciendo alguna labor que tal vez la puedan hacer una 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 estudiante dos estudiantes y por ejemplo José Luis me puede atender el foro de uno de mis cursos iniciales él como estudiante y lo hace desde su casa siendo un estudiante brillante José Luis disculpe que lo pongo como ejemplo pero usted me demostró eso entonces yo como miembro del consejo trataría de hacer ese cambio y si eso es una buena idea ahí se lo yo creo que tal vez lo podemos hacer de que el estudiante no cambiar las horas estudiante con respecto a las becas por atención o apoyo a un profesor miren que lindo que un estudiante como usted pueda decir yo quiero ser el asistente del curso de administración general 1 y decir yo voy a responder las preguntas del foro no 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 revisar exámenes esas cosas son responsables pero si hay elementos diferentes que se pueden ir haciendo entonces con respecto a las becas me voy a quedar en ese momento porque es la dirección de asuntos estudiantiles pero si les lanzo la idea de que yo creo que debemos evolucionar por ese lado ok el uso de las tecnologías de la información no deben ser excluyentes pero no debemos parar el proceso porque no haya en este momento por ejemplo señal es una responsabilidad incluso del país poder dotar al país de una buena comunicación y eso son políticas a nivel de gobierno pero si debemos de procurar que ningún estudiante se quede excluido por el no uso o no acceso a la tecnología y nada más para irme despidiendo con un chiste malo que ya José Luis lo conoce pero bueno en la UNED yo digo que los estudiantes tienen más de dos abuelitas a veces tienen cuatro o cinco abuelitas porque cuando llegan acá el domingo a entregar la tarea que tenían que entregar el sábado dicen disculpe fue que se me murió mi abuelita entonces han matado a muchas abuelitas con respecto a su inquietud con respecto al uso de las plataformas yo quiero pensar que en los centros universitarios les podemos ayudar a los estudiantes con respecto por ejemplo a subir una tarea porque si usted dijo Marius dijo una cosa muy interesante ¿por qué no incluir el uso de la plataforma en los cursos de técnicas de educación de distancia? no es eso lo que estamos ahí claro que sí y por consiguiente los tutores desde luego que tenemos esa posibilidad de poder ampliar ya no tienen que venir al centro en mis cursos los entregan a las 12 de la noche de un domingo y desde luego sí sí comprendo su posición hay algunos tutores que dicen no pero esa posición yo creo que deberíamos de superarla para no seguir matando abuelitas yo creo que pues he cubierto sus inquietudes y pues aprovecho para agradecerles realmente que ustedes hayan venido en esta mañana a compartir un ratito con nosotros ¿verdad? ¿ya? ok bueno pero ahí llego bueno compañeros para ir tratando de contestarles espero que en la mejor forma a todos ustedes según lo que ustedes esperen tenemos el asunto de Lizeth ¿verdad? ah bueno no primero tenemos a José Luis José Luis yo apoyo lo mencionado por el compañero Constantino sin embargo quiero agregar algo los estudiantes tienen autonomía los estudiantes tienen sus reglamentos los estudiantes tienen decisión más los que conforman como usted los equipos estudiantiles entonces déjeme decirle algo ¿por qué el resto de estudiantes no ha analizado la situación y ha hecho investigación de los acontecimientos dados sino que se han dejado llevar por otros grupos sobre diferentes iniciativas o comentarios yo siempre bueno es una particularidad mía siempre investigo para conocer mis realidades o las realidades que se presentan lo he dicho varias veces si se presentó una situación particular con el consejo y la persona mientras se desarrolla el proceso no está acudiendo ustedes por reglamentación tienen derecho a que otra persona esté ahí cubran el espacio perdón no lo permitieron en el consejo sí bueno no del todo en esa en esa oportunidad que llegó esta otra persona le dijeron que iban a verificar la pertinencia de no es que del todo ya le dijeron que no para la próxima sesión ya está la resolución de ese caso y ya podría incorporarse o sea para mí es importante sí para mí es importante que se conozcan los procesos porque algunas veces y siempre lo repito hasta en la vida personal cometemos errores por falta de información ¿verdad? entonces eso era mi consejo que quería dejarse los plasmados sí me preocupa la situación con la parte estudiantil en la medida de las posibilidades siempre voy a estar para colaborar con ustedes fui estudiante UNED y sé lo que es estar ahí Lisset quería comentarle algunos aspectos que no sé si usted tiene conocimiento de facilidades que tiene la universidad para poblaciones con ciertas limitaciones por ejemplo tenemos una red de cuido que funciona en algunos centros universitarios donde las madres que tienen hijos y por ejemplo para ir a hacer un examen no tienen con quien dejarlos se los llevan en un aula aparte hay una docente que se los cuida y los cuida en general existe infórmense si lo necesitan a nivel del centro universitario para que lo puedan implementar otro aspecto el programa de asuntos estudiantiles nos manda a los encargados de cátedra posterior al periodo de matrícula nosotros recibimos un listado en donde vienen todas las características de estudiantes con algún tipo de necesidad particular quiero decirlo con esas palabras este con entonces cuando a nosotros nos llegue ese listado ya sabemos quién es el estudiante en qué región está a cuál centro universitario pertenece cuál es el curso o los cursos matriculados y como encargados de cátedra nos corresponde porque yo lo hago nos corresponde implementar adecuaciones o medidas para sacar adelante el estudiante en cuanto a los no videntes la universidad tiene un programa que se le da a las regiones los centros universitarios las tienen que tener todos no sé si Upala lo tiene pero si no hay que solicitarlo por ejemplo en la carrera de gestión turística sostenible tenemos una muchacha no vidente ya está por graduarse un excelente estudiante y el centro ella es de desamparados el centro universitario de desamparados tiene el programa y les voy a contar y les voy a contar lo que a mí me pasó porque tampoco hay que como dije en un principio no todos lo sabemos ¿verdad? yo como encargado de cátedra encargada de cátedra y no me preocupa decirlo y en micrófono no importa todos los días aprendemos cosas nuevas me llega una apelación con la prueba escrita y yo entro de mi sinergia y este montón de cosas que tenemos en el día a día en la universidad abro el sobre para ver la apelación cojo el examen lo observo digo que barbaridad me mandan una apelación que la estudiante no respondió nada rechazada y hago todo el proceso y después me llaman del centro universitario a decirme doña Heysel disculpe usted revisó el examen que le llegó y le digo no, pues no había nada que revisar venía en blanco me dice no señora iba con el programa es que Waze o algo así se llama no sé si Sebastián lo conoce me dijeron el nombre y ahorita se me escapa y eso está implementado en toda la universidad entonces ¿qué pasó? que como el examen se había hecho bajo este sistema para no videntes entonces aparece como si fuera ¿verdad? no, no no, no, no es un sistema un software entonces ella habla y la computadora le responde todo y ahí va y después imprimen y lo mandan claro, yo vi impreso y yo no vi ni tinta ni lápiz ni lapicero ni rojo ni negro ni azul y di por entendido que el examen estaba calificado y era mentira y digo que no lo habían escrito y era mentira porque las respuestas venían impresas igual con la misma letra y todo entonces ya cuando me lo mandan llamo a todo mi equipo de gestión turística y digo vengan vean lo que nosotros hicimos porque yo a todo el mundo le dije mira y todo el mundo ¡ay sí, qué barbaridad! ¿verdad? ahí estaba con todo de hecho sacó muy buena nota la estudiante ahí aprendí yo que teníamos el sistema y empecé a preguntar si no lo saben buena oportunidad para que ustedes también lo implementen aquí es otra de las facilidades que tenemos con personas con alguna necesidad desde mi cátedra las orientaciones de curso que ustedes conocen por ejemplo todas mis orientaciones de curso aparte de todo lo que ya les mencioné llevan un recuadro donde se les pone estimado estudiante si usted tiene alguna situación particular por favor comuníquese a esta encargada de cátedra se pone mi teléfono y mi correo electrónico y yo solo pongo particular porque lo que nos está mandando a nosotros asuntos estudiantiles el listado que les mencioné anteriormente son para situaciones ya detectadas a nivel médico etcétera etcétera pero yo también como parte del planteamiento que estoy usando de una educación humanista siento que hay muchos aspectos que un estudiante puede tener y que no lo dice o que no es tan médico o que tiene situaciones diferentes de aprender entonces ahí hemos abierto la puerta y hemos recibido respuestas bien interesantes de estudiantes con situaciones muy particulares y entonces ahí es donde empezamos nosotros los encargados de cátedra a preparar porque nosotros somos los que nos corresponden hacer los diseños de los cursos con contratación las unidades didácticas son supervisadas releídas y firmadas por nosotros al final o sea tenemos una responsabilidad muy grande en estos procesos entonces a nivel de la orientación de curso estamos trabajando en eso no todas las cátedras a nivel de la universidad lo trabajan eso existe yo sí y y me vas a disculpar Constantino pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en cuanto a que la escuela de naturales es la única ok porque sí reconozco en la escuela de naturales un trabajo ejemplar y ojalá que copiemos muchos de las cosas que ellos hacen pero no excluyo a las otras escuelas quienes también hacen esfuerzos grandes en la escuela a la que yo pertenezco de ciencias sociales y humanidades existen profesionales de muy alta calidad que hacen esfuerzos muy grandes por lograr sobrellevar y por lograr dar una respuesta accesible igual la escuela de educación igual la escuela de administración no excluyo a ninguna escuela dentro de estos procesos con el asunto de las becas este déjeme decirle que sí pueden definirse un montón de situaciones haya una reglamentación que se trabaja a nivel de becas si se puede solicitar en la oficina el que se haga el reestudio de la asignación de becas verdad pero eso ya está establecido a nivel de la universidad a nivel de concejales que podríamos hacer si alguno de nosotros llega bueno si consideramos que esto ya está obsoleto el formulario que ellos tienen podemos replantear uno nuevo y entonces ahí vengan sí por favor ayúdennos cuáles son aquellas características que no estaban en este para ponerlos en este otro y lanzarlo como una nueva política institucional eso sí lo podemos hacer nosotros ahorita Marilu yo mencioné desde el inicio que apoyo la bimodalidad verdad entonces por ahí creo que ya había respondido su pregunta la otra que sí es importante y no voy a dejar por fuera y aquí sí tenemos una carencia muy grande que espero yo poder hacer algo al respecto es el asunto de la inducción en la universidad tanto para estudiantes como para funcionarios estamos fatal en ese campo y es urgente urgente que se que se dé como tal y se plantea quería solo mencionar para cerrar mi participación en mi visita a Talamanca un estudiante se levantó y me dijo doña Heysel acabo de perder 15 puntos de mi curso y le digo yo ¿por qué? me dice ¿por qué eran en línea? miren aquí que está Seba sentada sentado perdón no me deja mentir de que no pudimos transmitir la presentación de Talamanca ni Sebastián experto pudo conectarse y la chiquita esa parte ese 15% era en línea entonces lo estaba perdiendo ahí desgraciadamente la grabación no estaba pero estaba Sebas que puede decir puse a toda la gente de Talamanca a hacer así con la cabecita para que quedaran grabados en donde decían por favor sí aquí no podemos tener solo cursos en línea porque nuestra realidad es otra no me quedaron grabados lamentablemente pero sí en mi corazón y en mi pensamiento y por eso y por ustedes voy a luchar les pido su voto muchas gracias bueno concluimos esta visita muchas gracias por atendernos muchas gracias por sus sugerencias e inquietudes para recordarles que el periodo de empadronamiento está abierto en la página desde el 6 de mayo hasta el 24 que ya los libros de empadronamiento están en el centro universitario para los que no lo puedan hacer en línea que lo importante compañeras de promover el empadronamiento es insistir en que vengan a votar somos los responsables de escoger a las autoridades que nos van a llevar por un buen rumbo los próximos cinco años esos esperamos verdad que es nuestro deber ser partícipes de las decisiones que se toman en la institución la distancia no es sinónimo de lejanía podemos estar en un sistema de distancia pero todos tenemos que ser parte de un todo estudiantes funcionarios de centros y los compañeros de la sede central yo agradezco a Marilu y a Yesenia y todos los centros que hemos visitado en este fin de semana porque ha sido una experiencia muy agradable con situaciones muy bonitas con consultas muy buenas y yo en el nombre del tribunal universitario tribunal electoral universitario les doy las gracias y los invito a que vean los programas de cada uno de los postulantes al consejo están colgados en la página de la UNED en el espacio que corresponde al tribunal electoral ahí están los programas de cada uno vean las grabaciones que hemos tenido en todos los centros universitarios siempre es importante investigar ver y apoyar lo que es de nuestro corazón creemos que es lo mejor nuestro corazón y nuestra inteligencia ahora tenemos que hacer un conjunto le voy a pasar el micrófono a las compañeras del centro muchas gracias muchachas la compañera administradora y la compañera delegada del tribunal de mi parte yo agradezco el tiempo que nos dieron es muy muy importante para nosotros el respaldo muchas gracias y que Dios nos los bendiga Marilu por favor bueno muchachos yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan venido verdad a escuchar a los candidatos igual que ya les mencioné a los candidatos que les agradecemos que hayan venido y nos hayan expuesto sus programas y sus ofrecimientos para para en caso de ser electos fue poca la participación pero fue bastante buena la participación de ustedes para con los candidatos muchas gracias bueno igual agradezco de parte de ustedes la visita de los estudiantes que se les invitó se invitó bastante y bueno los que llegaron les agradecemos mucho y los esperamos para la votación de verdad el 19 de junio de 8 a 7 pm muchas gracias gracias a todos bonita tarde gracias a ustedes gracias 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 Gracias.